Saludos, ¿qué tal? Te habla José Figueroa con Figueroa Financial y te quiero dar la bienvenida al episodio de hoy de Viernes de Verdades Financieras. La pregunta para hoy es, ¿cómo puedo dar, como parte de mi presupuesto, cuando no tengo suficiente dinero para cubrir mis necesidades? Es una muy buena pregunta. Muchas veces nos encontramos en una situación de que nos queda mucho mes al final del dinero. En otras palabras, no tenemos lo suficiente para cubrir todos nuestros gastos y no tenemos nada que nos sobre para dar. Y entonces, no es que no queramos dar, es que a veces no podemos. Pero déjame decirte que es muy importante que desarrollemos el hábito de dar algo, que siempre pongamos en la categoría de dar, ya sea a tu iglesia, a una entidad benéfica, a lo que sea, pero ponla primero en tu presupuesto. Aquí no es tan importante la cantidad como la obediencia de corazón a los principios de Dios. Dios es el gran dador y también Él es el gran proveedor. Él va a proveer todas nuestras necesidades de acuerdo a las riquezas de Cristo en gloria. Así que cuando damos, cuando obedecemos a Dios de corazón, con esta área de dar, somos bendecidos. Muchas gracias por tu atención hoy. Te habla José Figueroa con Figueroa Financial y recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.